Me pasa algo con Lucho. Sí, ya sé que te pasa algo con Lucho, pero ¿qué te pasa con Lucho? No sé todo. Me divierto. Yo no estaba pasando el mejor momento. Te apareciste vos y... Y me cambiaste todo. Te quiero agradecer por el abrazo que me diste ayer. Gracias por venir. Por decirme que me querés como soy. No, no, no. Es que siempre vas a ser lo más importante de mi vida. Me desculpe, si es gracias, solo a vos te molesta, pero yo... Gracias a vos volví a querer en el amor. Nunca voy a sentir por nadie. Siento que vos. ¿Qué es lo que te pasa? Estoy enamorado de vos. Te amo, claro. Hasta el cielo. Eso es una... Eso es lo que te pasa muy bien. Que aún no lo puedo creer. Me deciste que te amo. Que nunca en mi vida me da nadie como te amo a vos. No sé qué es lo que hice. Pero es el riesgo de probar algo nuevo. Me pasan cosas con Jaime. ¡Sal! Tal vez fue el agua que bebiste en el desierto. Si yo sabía que estoy acá, ¿por qué no te juro? ¿Quién me vino a revivir? No sé si yo te encontré. No sé si yo te encontré. Y mucho mejor. Si me encontraste en mí, no sé. Y te vi, yo supe que eras el amor de mi vida. ¿De dónde saliste? De Chile. Está bueno saber que a pesar de tener un día horrible y... Nada, todo lo que nos pueda surgir a cada uno, siempre estamos ahí porque nos creemos. A él lo quiero y no lo puedo evitar. Lo que sucedió para poderte merecer. Que aún no lo puedo creer. Me transformaste en mi vida. Lo da entiendo. Y quiero que lo sigas transformando. Aún no lo puedo creer.